El drama por cuenta de las invasiones no para en Barranca Bermeja. En esta ocasión, dos familias se encuentran preocupadas por la ocupación de sus terrenos desde inicio del mes de agosto. Una de ellas, dueña de un predio de 7 hectáreas, asegura que aunque ya haya notificado a las autoridades, estas personas no desalojan el mismo ubicado en el barrio Los Acacios. La problemática que tenemos nosotros es que empezó el día 5 de agosto en las horas de la mañana, mi padre desafortunadamente falleció, nos dejó una herencia, somos nueve hermanos junto a su esposa y el día 5 invadieron unas personas. Al principio eran ocho familias y al día de ahora hay más de 50 personas, hicimos el conocimiento con las autoridades, se acercaron, hablamos, pero no, ellos desafortunadamente, ellos no se quieren salir del predio, el día de ayer hicieron intervención, más escuadrones, se sacó al personal, pero fue con violencia, intentaron agredirnos con machetes. La mujer señala que quienes han tomado posesión de sus terrenos cada día son más violentos y hasta les impiden acercarse al sitio, incluso asegura haber recibido amenazas en contra suya y su familia, por eso teme por su vida. No podemos ni acercarnos ni dirigirnos porque nos amenazan, no podemos acercarnos a algo que nos corresponde, estas personas manifiestan que no tienen casa, nosotros entendemos eso, pero no tenemos la culpa de que el gobierno no, pues pienso yo que deben acercarse al alcalde, hablar con ellos, que se dirijan a ellos porque realmente nosotros somos personas que, o sea, somos hijos del dueño, mi papá luchó con sacrificio ese terreno para dárselo a alguien que son personas inescrupulosas, groseras, altaneras. Su vecina, quien también se está viendo afectada por esta situación, pide la ayuda de las autoridades ya que la deforestación ha sido notoria. Afirma que su terreno de seis hectáreas fue adquirido con sacrificio y ahora con esfuerzo buscan mantenerlo como propio. Eso estaba encerrado, muchos árboles, árboles de limón, árboles de mango y eso todo fue arrastrado, todo fue arrancado, mejor dicho, todo fue hacia abajo. Una cantidad de madera la arrancaron y con esa misma pararon. Yo no tengo por qué perder algo que es matrimonio familiar, eso es de mis hijos, eso es mío, eso es de mi esposo, o yo, lo conseguimos con mucho sacrificio, o yo, muchas dolasmas en el cuerpo, yo sufro de columna, sufro de los riñones, entonces ¿por qué tienen que cogerme lo que es mío? Esta situación ha llevado a las mujeres a poner la denuncia ante la fiscalía, sin embargo, señalan que no tienen una respuesta oportuna, por eso en busca de una solución hacen el llamado para que estas personas abandonen sus terrenos, producto de sacrificios y esfuerzos familiares.